Las declaraciones del OIJ que dijo hoy sobre los 300 correos borrados, doña María. Este jueves el OIJ reveló uno de los datos de los allanamientos efectuados el pasado lunes del caso Barrenador y que sin duda le da un giro a lo acontecido en la caja costarricense del Seguro Social. Mediante un comunicado, el OIJ confirma que un funcionario desconocido de la caja borró correos electrónicos durante la diligencia judicial de un imputado en el caso Barrenador. Vienen y habilitan a uno de estos directivos para que una tercera persona, que tampoco sabemos de momento quién es, desde el hospital Max Peralta, de acuerdo al IP y demás información que tenemos, pudiera acceder a esa información y esta persona es la que efectivamente el día martes 24 se encarga de borrar esa cantidad de archivos. Por procedimiento interno, a solicitud de las autoridades judiciales, se deshabilitaron las cuentas del correo de los funcionarios imputados en esta causa, esto esa misma mañana de lunes. Estamos hablando de corrupción, o sea, ya estamos hablando de un tema en el cual pueden hacer maniobras para evitar ir a prisión por actos que han cometido. Para entenderlo mejor, el día 25 de septiembre, alrededor de las 8 y 30 de la mañana, el perito de la sección especializada de cibercrimen, informó que al momento de revisar que el proceso de descarga culminara correctamente, encontró una de las cuentas pertenecientes a uno de los masculinos, generando errores en la sincronización de archivos, siendo que al revisar la bitácora se observó que habían cuatro elementos eliminados en el OneDrive y preliminarmente al menos unos 300 archivos del correo electrónico. Al revisar lo sucedido, se determinó que el correo fue habilitado sin autorización judicial posterior al bloqueo realizado durante el allanamiento, utilizando para ello el usuario y la clave de un alto funcionario que tiene la capacidad de habilitar cuentas de correo. No obstante, este funcionario no estaba trabajando por estar en vacaciones, ya que regresará al trabajo hasta el lunes 30 de septiembre, por lo que se sospecha que alguien más accedió a las credenciales de este funcionario para habilitar los permisos sobre el contenido en cuestión de una de las personas imputadas. Si se creó una clave específica para este usuario, entonces el DTI realizó todo. Sin embargo, si utilizó las demás credenciales que el funcionario titular, pues realmente tuvo que haber contado con colaboración de este o tienen que haber conversado en algún momento, facilitado su contraseña en algún momento. Fue así como el día 24 de septiembre. A las 9 de la mañana se denota en la bitácora que hay un ingreso correcto en la cuenta de correo de uno de los imputados, ya que para ese momento se encontraba habilitada a pesar de la orden de un juez en contra que se presume que aprovechó ese momento para borrar la cantidad indicada de correos. La revisión interna de los IPS apunta que el borrado lo hizo una persona dentro de la misma caja costarricense del Seguro Social, pero desde una terminal del Hospital Max Peralta en Cartago. Por supuesto, esto generó polémica entre los abogados defensores del caso Barrenador. Es que en este momento, en forma terrible, perversa, cualquier cosa mala que suceda están involucrados mis clientes. O sea, si viene un terremoto mañana, van a decir que es un montaje de la junta directiva investigada a parte de la caja costarricense del Seguro Social. Creo que es importante recordar que a la hora de comenzar computadoras, teléfonos celulares, pues hay una cadena de custodia. Entonces, no es tan sencillo eliminar esos archivos como se ha dicho. Por más que se traten de borrar de los servidores, a nivel electrónico siempre queda respaldo. Entonces, creo que es una noticia que hay que tomarla con mucho cuidado. En uno de los recesos incluso se le preguntó a la presidenta de la caja qué opinaba sobre las declaraciones del OIJ. El organismo de investigación judicial dice que va a trabajar con todas las herramientas forenses que tiene a su disposición para recuperar estos correos y archivos. Y que pese a sus carencias, si no se puede acudir a la ayuda internacional para poder recuperarlos, además señala que trabajará para que no quede impune.